mejor allá de que sea una historia una historia grande como fue el 11 de julio tiene que ser así, no queda de otra se lo voy a poner nada, para la calle, me quitan la electricidad es para la calle es así es así es así como hay que hacerlo ahí mismo eso es lo que hay que hacer lo que no tiene que hacer uno solo lo que hay que hacer vieron que los policías solo no hacen nada dos días sin corriente así mismo es mirando por la ventana a todo el mundo ya llamando a la gente no soy líder de nada no soy de nada yo no soy líder de nada yo estoy pidiendo no que yo me merezco en este país corriente cojón y comida corriente y comida cojón está bueno es así caballero es así mi gente es así mi gente tiene que ser así él dice corriente y comida pero está gritando libertad y está gritando abajo el comunismo ojo lo que cuando identificas el problema cuando dices cuando te enfocas en algo específico la gente disculpen se identifica más con el tema al final todos los vecinos que estaban mirando por las ventanas con miedo a salir están sin comida y están sin corriente y es abajo el comunismo y por supuesto que libertad ese hombre es un valiente solo ahí mira con el pecho para adelante